Se hacen campañas fitosanitarias para combatir plagas en Chiapas. Es clara la oposición hacia maestros. A quien no trabaje, no se le pagará. La reforma hacendaria no afectará a mexicanos, argumenta Enrique Peña Nieto. Constatan avances en obras de modernización. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a TVO Noticia al Momento. Hoy es lunes 9 de septiembre del 2013. Carlos César, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, se fue finalmente al Chepo de la Torre. Se habían tardado. La selección mexicana recibió a este caso de Honduras 2 a 1. Ganó el América, ganó el Cruz Azul, perdió el Monterrey, empató el Pumas. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Y queremos empezar el día de hoy a enviarle un cordial saludo a la señora Olga de la Rosa Santiago y la esposa de nuestro ingeniero Juan Carlos Velás, que está cumpliendo años hoy. Así que nosotros aquí en el estudio, ya en su casita, está usted invitado a comer a la casa del ingeniero el día de hoy. Va a haber molito oaxaqueño. Será mole oaxaqueño. Tan riquísimo que preparan en el vecino estado de Oaxaca. Así que va a haber mole hoy y felicidades a la señora Olga de la Rosa Santiago por hacer su cumpleaños. Muchísimas felicidades y desde luego también le invitamos a que se quede para estar bien informado. Y con esto del fútbol, Carlos, vaya sorpresita que nos dio la federación. Era una sorpresa que cuando menos ya se esperaba o muchos mexicanos ya lo estaban pidiendo. Bueno, es que 100 mil gentes en el estadio pidiendo la cabeza del técnico. Pero yo creo que no solo la cabeza del técnico, sino de la propia directiva de la federación. Era todo el equipo completo, la comisión de selecciones para afuera. Y algún que otro jugador, el Chicharito Hernández, nomás un disparo a gol durante 10, 15 minutos que jugó. Entonces no ha jugado en el Manchester, no ha jugado prácticamente hace algún tiempo. Decidieron meterlo. Hay muchos jugadores que no sudan la camiseta. También es importante que Luis Fernando Tena haga un ajuste importante dentro de la selección. Ya tienen el partido de mañana contra Estados Unidos, a ver qué tal le va. Van a recibir a Panamá y van a Costa Rica. Son nueve puntos y se van a jugar. Si logra ganar los nueve puntos, los tres partidos, pues podría ir al Mundial, que está muy difícil. Y pues si no, tendría que irse con Nueva Zelanda a un repechaje fuera de México. Y a ver, muchos le están apostando que México no va a ir al Mundial en esta ocasión. Sí, es lo que más se espera. Ojalá que no sea así. Y además de que las pérdidas millonarias que habrían, si México no califica para el Mundial, sí son reales. Fíjate que la combinación de resultados de Panamá con Trinidad y Tobago le benefició a México, porque si perdía el equipo caribeño, pues prácticamente estaba eliminado. Entonces hay esperanza de que sacando un empate o ganando en Estados Unidos, ganando en Costa Rica y ganando aquí en el Azteca, pues pueda ir al Mundial. Y vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana con el fútbol con Estados Unidos. Y pues desde luego es un tema que va a estar bastante polémico de aquí hasta que se resuelva esta situación. Fíjate, bueno, dice mi compañero Juan Carlos que pierden las televisoras. Yo creo que no tanto porque las televisoras compran el derecho de transmisión del Mundial. La que pierde sí es la Federación Mexicana del Fútbol, porque es una millonada en dólares la que ingresa por el manejo de la selección. Son 600 millones de dólares. Independientemente también de la publicidad local. Pero bueno, lo invitamos a que se quede para la información local y para comenzar, hay quienes de alguna forma se tomaron muy en serio esto de legalizar la marihuana. Pues mire, le comento que se encontraron plantas de marihuana en un parque en la capital. Habitantes del fraccionamiento Atenas II pidieron a las autoridades del Ayuntamiento Tuxtleco una mayor vigilancia, ya que este domingo localizaron una media docena de plantas de marihuana, justamente cuando limpiaban de maleza el área de juegos de este parque infantil. Habitantes de este fraccionamiento Atenas II, ubicado en la prolongación del Libramiento Norte en esta ciudad capital, los colonos indicaron que este asunto es por demás sorpresivo, pero no menos preocupante. Con estos asuntos se comprueba el descuido de las autoridades tuxtlecas, toda vez que las plantas de marihuana están perfectamente plantadas en unas cuatro macetas, lo cual refleja que se está ante un acto premediato. Ya que un parque infantil no puede convertirse en una zona de plantío de drogas. Con información de Sergio Granda, para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Erick Herrera. ¿Esas eran las imágenes? ¿Eran imágenes de apoyo? ¿Del evento? Es que, o sea, yo me quedé con la idea esa. O a alguien se le ocurrió salirle a poner sus matitas de marihuana afuera, o ya no tenía espacio en su casa, o tuvo algún miedo, y pues prácticamente determinó sacarlo por miedo, ¿no? Lo voy a poner en el parque, ahí que le echan la bronca. Ahí está la imagen, estamos viendo las imágenes. Debo es que me quedé con la duda, ¿cómo es que encontraron en estos trastecitos cultivándose la marihuana, no? Porque es un cultivo que hacen, esa es la pregunta que yo me hacía. O ya no caben las matitas en su casa y lo sacó al patio, al parque, o tuvo miedo y lo sacó al parque, o diría, bueno, pues aquí no pasa nadie, nadie conoce la marihuana aquí en el pueblo, y lo sembró, hay cosas, ¿no? Qué curioso, y además de que, pues ni cómo decir, ah, creció de manera silvestre aquí en el monte, ¿no? Pues no, porque están realmente en maceteras. En maceteras. Están cuidadas. Yo prácticamente creo que era para su rehúma el que lo sembró y tuvo que sacarlo afuera. En otra información denuncian operación regular, o irregular, mejor dicho, y no es la primera vez, siempre ha existido, de bares en Tuxtla. Ciudadanos de la Colonia Las Granjas de Tuxtla Gutiérrez, inconformes con la instalación y funcionamiento de establecimientos dedicados a la venta de bebidas embriagantes, pidieron a la Secretaría de Salud y al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez regular la operación de estos centros disfrazados de restaurantes, porque no cuentan con horarios establecidos y los permisos correspondientes. Informaron que en la Colonia Las Granjas, en la calle privada de Guerrero, Manzana 131, lote 42, está a la vista la existencia de tres cantinas, pese a estar restringida su instalación en las inmediaciones de centros habitacionales. Con pruebas en mano, la parte denunciante confirmó que han hecho entrega formal de las denuncias y quejas ante la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la DIPRIS, exponiendo el alto peligro que implica la existencia y funcionamiento de las citadas cantinas, prácticamente abiertas las 24 horas del día. Por tal motivo, pidieron al Secretario de Salud, Carlos Eugenio Hernández Ruiz, atender su denuncia y tomar las medidas correspondientes para generar orden al interior de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. La corrupción que ha existido siempre en el área de verificaciones y clausuras del Ayuntamiento Capitalino, no sólo actualmente, sino de toda la vida, ha permitido el funcionamiento irregular de bares y cantinas en la periferia de Tusta Gutiérrez y no sólo se da en la Patria Nueva, también en las granjas, Kilómetro 4, Reforma, Bania Alta. En la Misión, por ejemplo, hay casas particulares con permiso para la venta de bebidas alcohólicas para llevar y hay depósitos también instalados de las dos principales cerveceras que operen en el Estado, que a la vez de vender y ver, permiten que ingieran bebidas ahí en el lugar, poniendo en peligro a las personas, sobre todo a las mujeres, a las niñas, a las jovencitas que a las 9, 10 de la noche están pasando por esos lugares que van saliendo de la escuela y están 3, 4 borrachos ahí en estas casas particulares con permiso para la venta de bebidas alcohólicas, igual que los depósitos. O sea, no hay un control de la autoridad en este aspecto y cualquier hijo vecino se le ocurre, abre su casa, le pone un letrero con venta de bebidas alcohólicas. Yo creo que es importante la regularización y la supervisión y la honestidad, sobre todo de los supervisores de esta área de verificaciones y clausuras del Ayuntamiento Capitalino, porque se decía, no está confirmado, que hay más de 2,500 cantinas con permiso en Tuxtla Gutiérrez y hay otras 2,500 y 3,000 que operan de manera irregular. ¿Cómo van a operar de manera irregular y en la cara, en el patio de su cara de la propia autoridad? Simple y sencillamente por la corrupción que les permiten a través de un dinero abrir este tipo de negocios irregulares. Y ni cómo decir que no se pueden identificar, porque a pesar de que son casas particulares, la gente las conoce, inclusive en el centro de la ciudad, hablando de la zona centro del mercado, hay un lugar donde específicamente es un pasillo, es una puerta y ahí se ve claramente la gente y bueno, los que entran y salen prácticamente. Ese es viejísimo, ese changarrito es un pasillito hasta el fondo y lo ves que entran y salen los parroquianos. Bueno, también la ley impide que haya estos lugares cerca de las escuelas y cerca de las iglesias. Entonces, bueno, frente a la Universidad Autónoma de Chiapas tenemos infinidad de antros y al lado que operan desde el mediodía. No es posible que la autoridad no lo vea, al menos que estén ciegos, ¿no? Sí, hay que hacer una investigación minuciosa y verificar realmente cuáles tienen permiso y cuáles no. Y quiénes reúnen los requisitos para poner un negocio. Exactamente. Bueno, pues ahí está la información. Por otra parte, le comento que se activó la alerta Amber por desaparición de una menor. La Procuraduría General de la Justicia del Estado dio a conocer que la mañana de este domingo fue emitida la alerta Amber para lograr la recuperación de la menor Amec Yacín, Esquinka Ovalle de 15 años, quien desapareció el pasado 5 de septiembre en el municipio de Arriaga. La joven fue vista por última vez cuando salió de su casa con rumbo a la escuela, la cual se ubica en la 5ª Avenida Oriente de la colonia Las Almendras. Amec Yacín, Esquinka Ovalle, tiene cabello en color negro, boca mediana, labios medianos, mentón ovalada, nariz aguileña y ojos en café oscuro. Como señas particulares, al momento de su desaparición vestía playera de color verde, manga corta, cuello sport, mallón de color negro, bolsa de mano grande de material de tela en color morado y estampados de mariposas. La búsqueda de la menor se han sumado actividades de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y medios de comunicación. Por lo que si usted conoce el paradero de Amec Yacín, Esquinka Ovalle, puede comunicarse de forma gratuita al teléfono 089 o a la línea de AMBER, que es el 01800 220 2011. Le repito, 01800 220 2011. Asimismo puede acudir a la agencia del Ministerio Público más cercana de su localidad. Para mayor información, también puede visitar www.amberchiapas.org.mx y recuerde que su participación es muy importante. Bueno, pues ahí está la información. Si usted sabe de alguna información al respecto, si ha visto a esta persona, repórtelo a las autoridades correspondientes. En otra información, el uso de energía de biomasas disminuiría la alteración del ecosistema. Se ve como posibilidad para el 2030 utilizar automóviles que funcionen con energía creada de desechos de tipo agroindustrial, como oportunidad para el Estado de tratar sus desechos de ortofrutículas para crear energía industrial. Esto lo comentó el investigador Sergio Pérez Fabiel, profesor de la Ingeniería y Tecnología Ambiental de la Universidad Politécnica de Chiapas. El éxito del proyecto permitiría el aprovechamiento en el Estado, ya que sus fuentes renovables, como la biomasa, tienden a incrementar su uso en comparación con el actual su utilización en alumbrado público, cocción de alimentos y funcionamiento de un auto, podría ser mayor para el 2030. Esta tecnología se puede implementar en comunidades que carecen de energía, por ejemplo en las comunidades indígenas y rurales. La efectividad puede ser por el volumen que se logró producir. Se está planteando implementar plantas que generen esta energía y así puedan solventar una casa en un tiempo determinado o en dado momento, si se genera una cantidad de hidrógeno importante, pueda mantener un vehículo de manera prolongada. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Daniela López. Hace prácticamente unos 20 minutos que venía yo con Rumbo al Estudio. Ahí, frente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se hace una B de los vehículos que vienen del Libramiento Sur Oriente hacia el Libramiento Norte y los que van rumbo a Chiapas y Corzo. Ahí había un caos vehicular, digamos, por una larga fila que provocaba una grúa que estaba levantando un taxi de esos anaranjados que traen permiso provisional de la SCT. No sabemos, al parecer fue una volcadura porque estaba todo abollado, el carro estaba de la parte de arriba, pero digo, a la hora que yo salí ya no había ni ambulancias, más que tránsito y las personas que estaban levantando este taxi, tampoco sabemos a qué hora fue el accidente. El problema es que en ese lapso de la BESA te vas a Chiapas y Corzo, tantito saliendo, entrando, mejor dicho, a la lateral, desde toda la vida y no sé por qué las autoridades correspondientes en materia de vida pública no lo arreglan, hay un asentamiento de tierra que es casi de medio metro, así de manera redonda, entonces si los carros lo agarran fuerte, que vienen de la curva, caen, se descontrola el operador y ha habido varias volcaduras ahí, ya hubo dos muertos en eventos diferentes y hasta ahora ninguna autoridad ha hecho nada al respecto. Otra de las cosas que me sucedió en el camino, hay un semáforo que está ahí frente al Parque del Oriente y la calle que sube a Las Palmas, casi frente al Cobach 13, bueno, yo voy a mi carril, tengo preferencia, viene una patrulla, está vuelta en USIN, pero sacando la mano de la señora, pero yo la agarré cerquita y por poco le doy, entonces pone la torreta allá que está medio carro adentro y le toco claso, ¿no?, por el error, y ¿sabes qué?, me mentó la madre de la conductora. ¿Qué tal? Es una patrulla blanca, no le puede tomar los números porque desgraciadamente el ayuntamiento tiene diferentes elementos de tránsito haciendo diferentes acciones, valgase la redundancia. Algunas patrullas de tránsito municipal andan pintadas de un color porque andan supervisando, disque supervisando el transporte público. Existen otras que tienen verde, blanco y café que andan supuestamente supervisando no sé qué rollo o aquí andan entranzando y están las azules que también están pintadas de diferentes colores porque el ayuntamiento de la corrupta administración de Yacir Vázquez Hernández tiene patrullas rentadas de una empresa de la Ciudad de México. Entonces, estas chamacas traen un carro blanco, un suro blanco, con franjas, o mejor dicho, letras negras ya todas caídas. El letrero donde dice tránsito municipal, el letrero donde dice Tusta Gutiérrez, los números laterales los traen ya borrados. Entonces, digo, yo no entiendo en qué momento Juan Sabinez y con qué intención, bueno, sí sabemos qué intención, para curar males propios, utilizó a las mujeres para hacerlo a gente de tránsito y decían que eran las menos corruptas. Pero yo creo, y no es la primera vez que he visto este tipo de acciones, si son las menos tranzas pero son las más groseras, en ese aspecto no sé qué frustración tengan estas señoras que se la quieren quitar con la ciudadanía. ¿Te imaginas eso de atravesarse a punto de darle un golpe a la patrulla? ¿Te imaginas qué me hubiera pasado si hubiera chocado contra la patrulla? No te la acabas. Aunque yo tenía preferencia. Dar vuelta en un, digo, se supone que les dan capacitación relaciones públicas, relaciones humanas, manejo de, o conducción de vehículos, independientemente también de que no conocen el reglamento. ¿Y es la autoridad? Es la autoridad. Están obligadas a conocerse el reglamento y no se la conocen porque a mí me ha tocado lidiar con ellos y ver en qué parte del reglamento me estás aplicando, no saben. Cuando te aprendes el reglamento, entonces me gusta. Pero bueno, eso sucede en Tuxta Gutiérrez y en cualquier parte del Estado. Y perdón por la expresión, hay tantos animales que no conocen ni las leyes y se dicen ser autoridades. Amir, buenos días. Buen lunes. ¿Cómo estás? Carlos César Iber, muy buenos días. Para informarles que esta mañanita pues muy lluviosa desde la madrugada, esta tormenta que nos ha sorprendido, ha estado lloviendo mucho en prácticamente toda la región sur-sur-oeste del país, donde se encuentra nuestro querido Estado de Chiapas. Y hablando de vialidad, Carlos César, déjame comentarte que derivado de necesidad de velocidad, como tú muy bien lo has comentado, y aunado pues a este clima, tan húmedo que tenemos en este momento, pues se han reportado muchos accidentes aquí en la capital chapaneca, pero déjame decirte, comentarte pues que sigue ese bloqueo de transportistas, de colectiveros y taxistas en las inmediaciones, en las calles de las inmediaciones de la Secretaría de Transportes aquí en Tuxla Gutiérrez. Esta situación está complicando. Hay muchas residencias en esa zona las cuales cuyos habitantes están siendo afectados por estos manifestantes que desde la semana pasada se mantienen ahí en esa zona, en lo que es el Periférico Sur o Novena Sur, lo que conocemos como Periférico Sur, que va hacia donde estaba la estatua del Chamula, pues está bloqueada en las inmediaciones del Issste, no hay paso hacia ese lado. los vehículos se están metiendo hacia el lado derecho, estamos hablando de poniente a oriente sobre la colonia La Lomita y también de regreso hacia el poniente de Tuxla Gutiérrez, se están metiendo también en la parte de atrás donde está el asta bandera del parque Morelos o parque Vicentenario, igual en el traccionamiento. Es un bloqueo, Carlos, pues realmente está... Oye, ¿qué piden a mí los transportistas? ¿Qué quieren? Sí, están muy molestos los vecinos acá de La Lomita, Carlos, están muy molestos, pues ojalá que se pongan la fila de estos señores y ya se pongan a trabajar, liberen esa zona porque hay muchas viviendas en esa zona, muchos familias que están siendo afectados y en el centro, pues derivado de la toma que están recibiendo los maestros, pues lógicamente algunos automovilistas están mantiendo sentido contrario incluso y están dando vuelta en U, hay mucha, hay mucho tráfico en ese momento desde la, de la tercera poniente a la primera poniente donde está el, se dice, pues esas casas y campañas que tengan ahí los señores están provocando este caos vehicular en ambos lados, el lado norte y el lado sur de la ciudad hay mucho movimiento, Carlos, la gente está caminando está caminando es lo que estamos viendo estamos aquí en las zonas del mercado Díaz Ordaz en este momento hay mucho tráfico hay mucho tráfico también de peatones Carlos, en ambos sentidos la gente está comprando nos hemos encontrado con señoras que ya están comprando el maizito hinchado para el pozolito para el 15 de septiembre el 15 de septiembre si exactamente las carnitas ya se están preparando dicen que poco a poco para que el bolsillo pues no, el bolsillo no les duela oye ahí que no gane el canelo les va a caer mal vas a ver que ahí que que no gane el canelo la pelea ahí les va a caer mal el pozolito si exactamente Carlos exactamente bueno entonces esa es la situación ahorita en el centro hay mucha mucha afluencia de transeúntes y en cuanto a accidentes pues hay que tener mucha precaución Carlos el pavimento está muy mojado y como ya lo hemos denunciado lo que es el libramiento sur principalmente el libramiento sur desde las emigraciones del bulevar Ciro Parrera ese bulevar que baja hacia las plazas hacia Plaza Cristal Plaza Galerías desde ahí Carlos prácticamente hasta la misión estamos hablando de un gran tramo donde hay mucho encharcamiento en el carril de baja provocando pues que algunos desconocidos o transportistas pues a lo mejor llenos de confianza pasan a alta velocidad y provocando accidentes en ese sentido déjame comentarte que hay que tener mucha precaución continúa el problema ya pues en el en el puente del domo de Lispech hace unos instantes se registró ahí un accidente ajá y y también este hasta el momento no se han reportado lesionados estamos hablando del domo de Lispech también en la en el libramiento sur a la salida de Chiapas de Corzo en el kilómetro nueve pasando este lo que es la Secretaría de 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 seguridad pública del estado pues hay hay este hay 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 que tener mucha precaución ocurrió también un percance de tránsito vehicular también déjame comentarte que en la en la hay máquinas trabajando están colocando este material asfáltico están están arreglando hay unos baches baches este lo que es la oeste oriente y la tercera norte en la dirección de norte a sur hacia el hacia el 5 de mayo hacia el mercado 5 de mayo pues hay hay unas máquinas trabajando además de unas obras que están realizando ahí están bacheando entonces hay hay un poco de tráfico en esa en esas zonas en las mediaciones del mercado 5 de mayo déjame comentarte carlos también que este hay derivado también de las de las fuentes lluvias de las últimas lluvias pues muchos muchos este tapas de registros de drenaje pues la la esas esos horrenciales pues levantaron las tapas y hasta el momento este no no han sido retirados o colocados donde donde les corresponde estamos hablando lo que es la avenida central y sexta poniente hay hay tapas en la en la primera norte entre el parque de la marimba hacia el centro de la ciudad estamos hablando entre el parque de la marimba la tercera poniente también hay hay tapas de drenaje o de registro de drenaje abiertos lo que algunos vehículos han caído ahí pero no han quedado estancados debido a que han sido camionetas hasta el momento pero si se tratase de un vehículo pequeño pues lógicamente si quedan trabados ahí carlos estamos hablando entonces desde el parque de la marimba hacia la tercera poniente en la primera norte y también hay hubo en la noche carlos hubo movilización de de trabajadores de las gree de transporte ya que en la lo que es la entrada poniente en las generaciones de la pochota pues derivado de estas lluvias que han caído últimamente se han registrado derrumbes en el sentido de del acceso a o sea estamos hablando del tramo coita tuxtla en las generaciones de de la pochota hay un alud de tierra que fue levantado y sacado pues de la carpeta asfáltica para evitar accidentes por parte de la secretaría de transportes y en el kilómetro setenta y uno también hablando de de derrumbes en la autopista a coita arriaga kilómetro setenta y uno estamos hablando en las generaciones de de lo que es el municipio de cintalapa ya casi llegando a arriaga pues hay se ha registrado derrumbes hay que tener mucho cuidado recordemos pues que las lluvias provocan ese tipo de de fenómenos y para evitar accidentes hay que manejar con mucha pero con mucha precaución ponerse siempre el cinturón de seguridad y en esta época pues vale la pena también encender los faros de las unidades Carlos bueno mire oye y que sabes el cierre que anuncian los transportistas los colectiveros para las 10 de la mañana de hoy en el centro si es un hecho Carlos es un hecho hay hay convergencia de los transportistas y este es lo que se está comentando en este momento las autoridades presumen pues que van a hacer este otra manifestación así que hay que tener mucho cuidado y manejar con las hacia las vías alternas este y también mucho cuidado con los baches Carlos mucho lodo en las calles ahorita bueno gracias a mil buen día muy buenos días Carlos este reporte mi compañero mil hernández y efectivamente tiene mucha razón tenga usted precaución como está cayendo un chipichipi aquí permanentemente en tuxta gutiérrez hay corrientes de agua precisamente por las lluvias de la madrugada de hoy que a las tres y media de la mañana por cierto estuvo fuerte la lluvia pues no se da uno cuenta donde están los baches y muchos automovilistas han caído hoy por la mañana y muchas alcantarillas también porque el drenaje ha sido rebasado por las corrientes de agua están empujando hacia afuera las tapas y pues no se ven salvo el chorro que se ve en algunas ocasiones y en otras pues como está corriendo el agua no se alcanza a ver que está levantada y hay quienes están cayendo en esos baches ahí está pues el reporte de Amir Hernández dice precaución continúa bloqueada la novena sur y once poniente por manifestación y la novena dice está cerrada desde la subida de la novena hasta la doce poniente o sea toda esa esa cuadra de las terrazas está cerrada la circulación dice en avenida central y sexta poniente registro de drenaje abierto y la tapa dice a un lado y es mapa queriéndose privatizar en lugar de hacer su chamba dice precaución cerrada la once oriente y tercera norte dirección norte sur hacia el 5 de mayo máquina elaborando en la carpeta asfáltica ya tiene algunos días trabajando está cerrado la once por ambos lados entre lo que es la segunda y la tercera norte también dice precaución percance vial libramiento norte carril de alta de poniente a oriente sobre puente del dice del domo del istech también en ese en ese lado es otra un columpio que hay que si lo agarras con fuerza te saca muchos han ido a rechazar de las del muro de contención otros han volcado precisamente por eso porque viene subiendo y si viene a alta velocidad te agarra así y hay un medio hondito entonces ahí es donde varios accidentes así que tenga usted mucha precaución si va usted a algún lugar yo creo que en estos días de lluvia hay que salir un poquito antes de su casa la circulación sobre todo en los libramientos está muy pesado pero muy 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 pesado que los semáforos están pasando hasta en 3 4 y hasta en 5 tiempos precisamente por la mucha carga vehicular que existe el centro está cerrado muchas calles están descompuestas otras están trabajando y no hay forma de llegar más rápido al centro de la ciudad de Quirosteir así que llévesela con tranquilidad llévesela con calma porque apenas están empezando la lluvia fuerte ya dijo protección civil entre septiembre y octubre se van a ver las lluvias más fuertes en Chiapas y en Tustra Mientras tanto qué manera de iniciar esta semana de 9 de septiembre la verdad tapado el centro de la ciudad al rato manifestación por transportistas bueno pues no va a haber transporte fíjate que una de las de las rutas de colectivo que está parada ahí en el este el transporte es la 108 es la que ha sido beneficiada o perjudicada con esta unión de rutas que ya son dos líneas la 108 y la 124 que hacen el servicio de la colonia Cerro Hueco y se van toda la ruta hasta canteras entonces algunos reclaman que no se vale que haya dualidad de rutas pero tampoco puede ser una ruta para una sola línea de transporte si no son dueños de la ciudad independientemente también de que la ciudadanía requiere el servicio eficiente del transporte y de calidad y de buena manera que no los andan mal matando pero uno de los dueños de esta ruta es Versaín Miranda Burras el presidente de la alianza del autotransporte peleando con Octavio Orantes Pastrana la dirigencia que es regidor de Tuxtla Gutiérrez y es presidente de la comisión de seguridad pública del ayuntamiento que también participó en la marcha de camiones de volteo y te imaginas tiene 30 concesiones a nombre de su esposa y de una sobrina y este está haciendo de las suyas es juez y parte y no hay una autoridad que lo meta a la cárcel porque hay mucho abuso de este señor y de la gente que manipula que cosa la verdad es un tema bastante polémico y que la verdad no sé cómo se atreven a solicitar que no se metan más rutas cuando no alcanzan y déjame decirte otra cosa me faltó agregarle a su currículum de irregularidades en el operativo que hizo la autoridad federal estatal y municipal en Tuxtla Gutiérrez contra el pirataje le encontraron 6 unidades irregulares es de los que pelea que no hay el pirataje y lo fomenta no quiere dualidades de ruta y tiene vehículo en todas las rutas y aparte del funcionario público bueno de qué se trata exactamente bueno venimos vamos a ver cómo termina esta situación mientras tanto paciencia para andar el día de hoy en Tuxtla Gutiérrez y desde luego mucha precaución están muy alerta por la lluvia por la grava suelta y desde luego también el respeto a los peatones que andan en vehículos así que mucho que hacer en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez como ciudadano algo sonó por acá ya nos están trayendo yo creo que ya nos están trayendo el chocolatito de la casa del Inge porque en Oaxaca se acostumbra el chocolatito y el pan el día del cumpleaños pues ya no llegó completo el chocolate ya lo tiraron por acá pero bueno bueno vamos a más información le comento la reforma educativa ayudará al crecimiento económico del país en días pasados los senadores de la República Mexicana aprobaron la reforma educativa con 102 votos a favor y 22 en contra de la implementación de un sistema estandarizado de contrataciones y ascensos basado en evaluaciones ante esto el senador de la República Luis Armando Melgar Bravo dijo que sin educación el país no va a poder avanzar para tener el crecimiento económico que necesita poseer pues se requiere de una educación de calidad la parte laboral de los maestros está protegida en la reforma simplemente se establece que tiene que haber una búsqueda por calidad educativa y que la evaluación que se establece es necesaria en materia educativa esta es una reforma del artículo tercero constitucional y lo que se aprobó junto con las reformas del periodo extraordinario son las tres leyes que se aprobaron en materia de las leyes secundarias con esto queda una reforma que pasa a una parte de implementación por lo que toca al sector educativo para TVO noticia el momento de cuarto poder Erick Herrera de una vez le comento que ayer el presidente de la República presentó la iniciativa de reforma hacendaria donde propuso la simplificación del impuesto sobre la renta la creación de impuestos especiales a los combustibles y donde se descartó realizar modificaciones al IVA en alimentos y medicinas eso es bueno políticamente el presidente la acertó porque le pega a las clases más pobres el IVA en alimentos y medicinas de acuerdo con el planteamiento de la reforma hacendaria y de la ley de ingresos de la federación para el 2014 se calcula que el conjunto de las medidas que se proponen incrementen los ingresos públicos a un total de 240 mil millones de pesos en el 2014 con respecto a lo que se obtendría en ausencia de la misma significa que el gobierno buscará ampliar la recaudación tributaria en 1.4% más el próximo año con esta reforma enviada al Congreso dice que actualmente México es uno de los países que menos recursos recauda por la vía de los impuestos apenas el 10.6% del producto interno bruto mientras que el promedio en América Latina capta el 15% y los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OVDE que preside el mexicano José Ángel Gurría lo hace en 25% se imagina usted la gran diferencia México recauda el 10.6% y otros países el 25% así que esa es la reforma fiscal que manda el presidente insistimos no toca alimentos medicina medio ambiente y salud reciben una buena inyección y habrá dice cambio gradual en Pemex y aquí si está lo importante que le hemos comentado en alguna ocasión dice sobre el régimen fiscal de Pemex la iniciativa detalló que se introducirá de manera gradual siendo aplicable a todos los nuevos desarrollos y existiendo es la opción de emigrar para los desarrollos existentes es decir que en esta reforma fiscal gradualmente van a ir bajando los valmosos gasolinazos que ya llevamos 9 desde el pasado sábado a nivel nacional y eso es lo que importa que se vaya bajando los gasolinazos que disminuye el precio de las gasolinas porque eso es lo que evita que se incrementen también otros productos sobre todo los productos de la canasta básica las refacciones que utilizan los vehículos y sobre todo el transporte público y de transporte y carga y también permite el incremento de lo que es los gases y lo que es otros productos de importancia en este país así que la reforma fiscal está en marcha los tres partidos políticos de importancia gobernadores y funcionarios públicos fueron los que acompañaron al presidente en un mensaje que dio al dar a conocer esta iniciativa de energía y de hacienda sobre todo la de hacienda que envía al congreso federal quien tendrá a partir de esta semana a través de las comisiones la posibilidad de analizar y en su momento dictaminar y aprobar esta reforma hacendaria del presidente de la república en otra información cabrera fuentes habla sobre la escasez de científicos en la entidad el investigador y docente juan carlos cabrera fuentes coordinador del doctorado en estudios regionales de la unach reconoció el rezago de las instituciones educativas estatales en materia de innovación y ciencia se planteó la necesidad de generar nuevas formas de producción de conocimientos ya que chiapas tiene escasez de científicos sin embargo existen casos excepcionales de chiapanecos que han brindado aportaciones significativas en el campo de la investigación docencia ciencia y tecnología pese a lo anterior la entidad todavía mantiene un déficit en la producción de conocimientos por ello convocó la participación de las universidades públicas instituciones académicas y dependencias estatales para detonar una mayor cantidad de jóvenes creadores y proyectos de alto impacto finalmente propone incentivar los espacios de comunicación y vinculación entre universidades dependencias y el sector empresarial para lograr que los productos proyectos conocimientos innovadores obtengan el soporte de desarrollo y consolidación para TVO Noticias el momento de cuarto poder Rolando Domínguez Bueno y en otros temas el jardín botánico Faustino Miranda resguarda especies maderables de Chiapas Al igual que el jardín botánico el museo Faustino Miranda tiene más de 60 años e inicia su exhibición con la colección de más de 46 especies de maderas de Chiapas es una de las más importantes que resguardan esta colección es única en México y esto es una muestra de la riqueza vegetal que tiene el estado de Chiapas por ejemplo las maderas de los pinos la caoba el cedro y otras que son del clima tropical como la primavera y el cabizguate son las más aprovechadas sin embargo maderas como las que están en exhibición por ejemplo el pino chapensis o pinabete están en la lista de especies amenazadas por una sobreexplotación el abeto y el cedro acaban de entrar a una lista de las especies amenazadas porque su madera es de buena calidad con el conocimiento de las especies maderables en la entidad se espera que la gente comprenda que son procesos largos los que necesitan para su crecimiento y puedan adaptarse para el comercio para TVO noticia el momento de cuarto poder Daniela López en otra información se hacen campañas fitosanitarias para combatir plagas en Chiapas actualmente se llevan a cabo campañas fitosanitarias con el fin de combatir y erradicar nueve de las más de 75 plagas que afectan cientos de miles de hectáreas chiapanecas así lo informó Juan Pablo Rodríguez Matús gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal Chiapas de acuerdo a Alexander Pérez Micelli jefe del programa de sanidad vegetal de la Secretaría de Agricultura ganadería desarrollo rural pesca y alimentación hay un promedio de 78 plagas que afectan aproximadamente el 80% del total de cultivos en el campo chiapaneco la fitosanidad se ha convertido en un tema no solo agrícola sino socioeconómico porque miles de familias chiapanecas viven del campo en Chiapas es la actividad más importante y más conocida de la entidad en la que la fuerza laboral del estado se encuentra laborando en las plantaciones de diversos productos los principales cultivos en los que se encuentran mayor número de plagas son el maíz con 15 el frijol papaya y jitomate con 10 y el café con 7 mientras que aquellos que tienen menos presencia de especies de enfermedad son los pastos la caña de azúcar el mango y el cacao con 5 y la palma africana y el plátano con 5 respectivamente así mismo el cesave la zagarpa y la secam coordinadamente con los gobiernos federal y estatal continúan trabajando para combatir la plaga de la roya en los cafetos chiapanecos que durante poco más de un año ha afectado hasta la fecha más de 75 mil hectáreas de las cuales se han rescatado 68 mil con información de jonathan cervantes para noticia el momento de cuarto poder francisco chanuna bueno y en este tema que nos ha afectado a todos es clara la oposición hacia los maestros a quien no trabaje no se le pagará luego del paro magisterial de más de 12 días en chiapas el secretario general de gobierno eduardo ramírez aguilar sentenció hemos dejado muy en claro la postura del gobierno la postura del gobierno es decir maestro que no trabaje maestro que no se le paga maestro que tenga tres días consecutivos de ausencia laboral pues automáticamente será sustituido reveló que los primeros descuentos se verán reflejados en la primera quincena de septiembre porque los meses de julio y agosto que son las vacaciones de verano fueron pagados de manera íntegra y con anterioridad es decir hasta el 30 de agosto y también opinó que en cuanto al cuestionamiento si habrá una sustitución bueno pues han sido muy hábiles los maestros están haciendo de manera supletoria para que no tengan los tres días consecutivos nosotros vamos a aplicar la ley estamos obligados a ello y ese tema no está ni siquiera sujeto a una negociación política dentro de una mesa de trabajo o de negociación con el sector del magisterio en cuanto al tema de la gobernabilidad señaló que se considera la transformación de un país como de una entidad federativa no puede verse únicamente instrumentado desde el gobierno se ha trabajado con los partidos políticos se ha trabajado con los líderes religiosos se ha trabajado con los líderes de organizaciones con los líderes de las cámaras de los colegios o asociaciones civiles buscando siempre el bien común si son vivos los maestros tiene razón el secretario de gobierno le podrá a ustedes contar dos días pero no cumplen los tres para ser cesados del empleo de acuerdo a la ley federal de trabajo porque cumplen sus dos días se regresan a su centro de trabajo y después regresan otros y así sucesivamente se la van llevando entonces quiere decir que si le tienen miedo a la ley eso de los tres días de falta para ser cesados de la chamba pues no dos regresan a su chamba vienen otros y así se están supliendo paulatinamente mire dice con respecto a lo que le decíamos a la reforma hacendaria dice el presidente de la república Enrique Peña Nieto que la reforma hacendaria no afectará a los mexicanos El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la reforma hacendaria que presentó este domingo tiene carácter social y descartó grabar con IVA a alimentos y medicinas en su iniciativa de reforma hacendaria además de que se eliminará el impuesto empresarial a la tasa única Peña Nieto sugiere elevar la tasa del impuesto sobre la renta de 30% a 32% para personas físicas y grabar con un 10% las ganancias en bolsa y dividendos El mandatario también propone eliminar los tratamientos excepcionales del IVA más regresivos y homologar la tasa fronteriza con la del resto del país Peña Nieto comentó que el objetivo es que las personas puedan presentar la declaración fiscal sin salir de su casa o su negocio e incluso sin la necesidad de contratar a un contador Para Noticias el momento de Cuarto Poder Francisco Chanona Bueno y en otros temas el gobernador Manuel Velasco Cuello impulsa la investigación y desarrollo científico además del tecnológico El mandatario estatal está convencido de que la mejor inversión es la que se hace en la gente Por ello a la fecha se han destinado más de 7 millones de pesos a la investigación científica y tecnológica Además se apoyó a 30 chiapanecos talentosos con becas académicas para realizar instancias científicas en prestigiadas instituciones del país Esto con la finalidad de que al regresar pongan en práctica los conocimientos adquiridos y en beneficio de su comunidad Para fomentar el talento de los jóvenes en la región Soconusco el gobernador Manuel Velasco da un fuerte impulso al construir nuevas áreas de investigación en el Centro de Biosciencias de la Universidad Autónoma de Chiapas en donde se invierten 27 millones de pesos Por otra parte dando muestra de resultados al apoyo y al crecimiento estudiantes de Universidades Politécnicas de Chiapas desarrollan un método para detectar fallas en máquinas de alta velocidad así como un interesante proyecto para la generación de energía mediante el aprovechamiento de desechos orgánicos como los excedentes de plátano y mango lo que permitirá innovar en el campo de la investigación y respetar al medio ambiente con productos sustentables Bueno en otra información constatan avances en obras de modernización en Tapachula Acompañado de habitantes de la Perla del Soconusco el gobernador Manuel Velasco Cuello supervisó 5 de las obras más importantes de infraestructura básica para Tapachula en lo que va del 2013 donde refrendó su compromiso de impulsar estrategias para atender las necesidades de la población en materia de obra pública garantizando sustentabilidad y apego a programas de desarrollo regional y urbano en estas vialidades se invierten más de 64 millones de pesos el jefe del ejecutivo supervisó primeramente la obra de modernización de la sexta prolongación entre la 16 poniente y Río La Plata la cual registra un avance físico del 56% y a la que se ha destinado 21 millones 812 mil 648 pesos y así sucesivamente el ejecutivo del estado fue recorriendo una por una cada una de las calles que se han pavimentado en Tapachula la cual ha sufrido un grave deterioro por la falta de inversión económica que se hizo en el trienio pasado cuyo presidente municipal fue uno de los que aspiraba por el partido de acción nacional a la gubernatura del estado y dejó abandonada su tarea de presidente municipal independientemente también de que muchos de los recursos se presume fueron desviados para otras actividades proselitistas y la cual lo mantiene en la cárcel también por un desfalco a la administración municipal de Tapachula bueno pues 6-7 meses después de la nueva administración el gobernador del estado va e inaugura las calles prácticamente son 16 calles las que están ya realizadas otras en procesos y otras también que están planeadas para Tapachula sobre todo en la zona centro que se ha visto afectada por la situación y la inclemencia del tiempo y hubieron quienes copiaron el modelo de Viva el Centro y también lo aplicaron en Tapachula muchos habitantes en Tapachula en Tapachula en San Cristóbal en Tuxa y en Comitán era un modelo como para llevarse todo como hicieron en los principales municipios del estado Tapachula es uno de los más afectados precisamente por la falta de inversión cuyo recurso fue desviado para campaña recursos que fueron malversados por el expresidente municipal Emanuel Nibón González gente ligada prácticamente al gobierno anterior de Juan Sabines Guerrero que dejó precisamente en bancarrota al estado y la cual como decíamos todavía el estado no se recupera déjenme decirle también ya que una información importante desde hace muchos meses el instituto de elecciones y participación ciudadana del estado de Chiapas conjuntamente con los representantes de los seis partidos políticos con registro en el estado han venido analizando algunas posibles reformas al código de elecciones electorales del estado y a la misma ley con el objeto de las reformas de plantearle al ejecutivo y al legislativo algunas reformas y algunas propuestas que se han hecho y que se entojan bastante importante por parte del instituto de elecciones y de los representantes de partidos políticos es la desaparición de la comisión de fiscalización electoral la COFEL y saben por qué porque la COFEL siempre se utilizó para amedrentar a los aspirantes a puesto de elección popular que no eran del interés y que no le convenían al gobierno anterior de Juan Sabines Guerrero así que los multaban y les quitaban la opción de aspirar a un puesto de elección popular utilizando mañosamente la ley y sería interesante y muy importante que la COFEL si prácticamente se desaparezca porque también se ha convertido en refugio laboral de exaministas y se ha convertido en una organización de la cual se maneja discreción el recurso público el recurso de edadio público que por ley le corresponde también proponen que desaparezcan las circunscripciones que también creo a su antojo Juan Sabines Guerrero para poner a gente de su entera confianza hombres y mujeres en las diputaciones plurinominales locales en el Congreso del Estado y también piden y es importante porque es una millanada de recursos que se gastó y que no votó ni el 1% de los chapanecos en el extranjero la diputación de representación de migrantes que no sirve para nada y la señora jamás se para en Chiapas pero además utiliza recursos del Congreso del Estado para pagar sus viajes a su natal Estados Unidos piden también aprobar las candidaturas independientes que ya está registrado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con las reformas a la ley electoral que se hizo a nivel federal ya existen las candidaturas independientes y también se tiene que introducir estos y por ley al Código Electoral y a la constitución de Chiapas así que interesantes las propuestas ojalá que al llegar estas iniciativas que tienen los representantes y los partidos políticos mismos y el Instituto de Elecciones al llegar al Congreso del Estado se tome en serio IBER y yo creo que es importante que cuando menos esta diputación que se sacó de la manga Sabines porque le dio la oportunidad de obtener algunos premios internacionales cuando entre su locura pretendía ser candidato a la presidencia de la república pues prácticamente no sirve para nada si genera gastos económicos aledario público que se pueden invertir sobre todo en materia educativa o en el sector rural donde se requiere más este tipo de cosas Sin lugar a dudas ojalá son muy buenas propuestas ojalá que sí se hagan en el caso de la COFEL que pues en teoría se encarga realmente de verificar que los partidos políticos Es supervisar que los partidos políticos en tiempos electorales prácticamente no se adelanten a las campañas y además son multados cuando se adelantan a los tiempos electorales y son multados partidos y son multados aspirantes pero en esta elección cuando Juan Sabines las manejaba y Quitayo ponía a funcionarios pues lo utilizaba para este amedrentar digamos castigar le tocó a Sammy David David le tocó al propio gobernador Manuel Velasco Cuello le tocó a José Antonio Aguilar Bodegas le tocó a Jesús Orantes Ruiz que andaban haciendo algunas actividades y las tomaron como proselitismo anticipado y les pusieron algunas multas bastante elevadas porque así convenían los intereses y esto les permitía a ellos dejarte fuera de cualquier opción de aspirar a un puesto si no te podían inventar otra cosa si te podían inventar te inventaban que mataste a Jesucristo que por tu culpa perdió la selección con Honduras y cosas por esas como esas pero bueno yo creo que es importante que la COFEL desaparezca y si fortalecer al instituto de elecciones hacerlo más independiente más democrático más transparente para que la democracia llegue a este estado como se pretende y como lo ha anunciado el gobernador Manuel Velasco Cuello al manifestar que las libertades políticas están precisamente abiertas para que todo aquel ciudadano que quiera lo practique de acuerdo a su principio de hablar bueno vamos a la portada contra portada de hoy lunes 9 de septiembre de 2013 el periódico cuarto poder la foto principal de portada habla de la reforma hacendaria reforma no agrava alimentos no agrava mejor dicho no agrava alimentos ni medicinas el presidente de México Enrique Peña Nieto detalla que propuesta de reforma hacendaria no agrava medicamentos ni alimentos y retira el famoso yeto y el ide eso es buenísimo porque mire usted le cobraban el 10 el 2% por habitación en los hoteles del país y les cobraban también un 2% de impuesto cuando usted iba a depositar al banco de 20 mil pesos hacia arriba le quitaban el 2% eso va para abajo el secretario de Hacienda Luis Bedegaray entregó al Congreso de la Unión la propuesta de paquete económico para el 2014 la iniciativa de reforma hacendaria del presidente de la república en otra nota de portada nueve campañas combaten plagas aproximadamente dice un millón doscientos hectáreas son alteradas por parte de dependencias y organizaciones de sanidad vegetal Manuel Velasco Cuello como ya decíamos supervisa obras en Tapachula en materia educativa reforma educativa ayudará al crecimiento sin educación el país no va a poder avanzar para tener el crecimiento se dice en materia de educación en Chiapas de Corzo encautan tres mil piezas de madera el trailero Raúl Hernández Nazario fue detenido por la policía en el puesto de control vehicular número uno y quedó a disposición del ministerio público por el delito de ecocidio en Puerto Alista y en Tonalá rescatan pescadores a un turista tuxtleco una persona fue rescatada ayer en las aguas del pacífico chapaneco luego de que fuera arrastrada a mar adentro en Puerto Alista municipio de Tonalá y después de miles de años en FIBA América México va al mundial México ya clasificado para la copa del mundo FIBA de España 2014 venció por 66 59 ni más ni menos que al mejor equipo de Latinoamérica que es Costa Rica y en Costa mordidas 16 mil por semana el producto del cobro irregular dice se reparte entre los agentes de tránsito y superiores ignoran ignorar un alto la falta más leve hasta conducir la más grave que cuesta unos 5 mil pesos así que la mordida cuesta 16 mil pesos por semana y si es posible las agentes las femeninas le mientan la madre en lo que es la sección de opinión hoy está Mario Ruiz Redondo su servidor Carlos César Núñez Martínez el maestro Catón Alejandro Moguel Serrano y Rafael Victorio Ruiz hoy en portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de lunes 9 de septiembre de 2013 desde luego los invitamos a adquirir esta versión impresa que está disponible desde muy temprana ahora y por tan solo 7 pesos lo mismo lo invitamos a que nos visite en nuestra página de internet www.cuartopoder.mx donde encontrará de manera digital toda la información y desde luego también la opinión de los columnistas también lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales nuestra cuenta de Twitter Cuarto Poder MX donde encontrará toda la información que surge a lo largo del día a través de nuestro portal también estamos disponibles en Facebook y en nuestro canal de YouTube con los bloques informativos y en unos minutos más la síntesis de Noticias al Momento por si se perdió esta emisión en vivo también les recuerdo que alrededor de las 2 de la tarde está lista la repetición con esto llegamos al final Carlos antes de despedirnos recordarles nada más que con un polémico penal polémico la verdad sí pero el árbitro es el que manda en la cancha el América le ganó 2-1 al Monterrey así que el ingeniero Armando tendrá que invitar los tacos que diga hoy Inge o cuándo para cuándo quedaron los tacos ya dijo que hoy perfecto para que vea usted que los chapacoroseños cumplen dice el Inge que hoy de una vez así que bueno pues gracias Iber gracias a usted sobre todo que nos ve y nos escucha buenos días que tenga un excelente inicio de semana esto es Noticia al Momento